Nuestro país, gracias por su sintonía. Usted nos escucha en las 24 regiones del país y también en la provincia constitucional del Callao y a través de AudioPlayer en algún lugar del mundo. Gracias por estar con nosotros en el programa. Como siempre, los sábados son dedicados a ustedes, nuestros oyentes, en sus consultas telefónicas y consultas a través de el WhatsApp. Ya los números están disponibles. Si usted quiere ya empezar a marcarlos, 212-4100-212-7165 en Lima Metropolitana, el 0800-1314-0, el número gratuito a nivel nacional. Y si usted quiere usar el WhatsApp, que es mucho más sencillo, escribe un mensaje de texto o aprieta ese ícono donde está el micrófono, graba un mensaje corto, lo manda, nosotros lo pasamos al aire y le respondemos a su pregunta. El WhatsApp es el 942-591-532, que ya está listo para que usted lo pueda marcar. Durante esta semana, entre los temas importantes que hemos tenido, está el que hablamos ayer sobre el virus sincicial respiratorio. Sincicial o sincitial le llaman también, ambos nombres pueden ser usados, sincicial o sincitial respiratorio. Este es uno de los tantos virus respiratorios que existen, así como existe el de la gripe, flu o influenza, los del resfrío, están otros tipos de adenovirus, están los virus del resfrío, el COVID ahora que también es un virus respiratorio, aunque mucho más sistémico que respiratorio, por lo que estamos aprendiendo, pues que este virus RSV, pues se le conoce con esa abreviatura, por sus siglas en inglés, RSV, es un virus respiratorio y es indistinguible de los demás. Y ayer nos dijeron, los expertos nos dijo el doctor Víctor Suárez, que es el director del Instituto Nacional de Salud del Perú, que tenemos cifras prevalentes altas de este RSV en el Perú, al igual que ha ocurrido en Chile, en Bolivia, en Argentina, en Colombia. El Perú no es una excepción. Entonces tenemos altas cifras de contagio de este virus respiratorio. ¿Qué es lo importante aquí? ¿Qué es lo que usted tiene que saber, señor, señora? Que este virus sincitial respiratorio es indistinguible de los demás virus respiratorios desde el punto de vista clínico. O sea, pues tendría que ser un recontra, súper doctor, que diga, a mí me parece que esto es más insidial que flu o que resfrío. O sea, bueno, podría ser, pero es indistinguible. O sea, clínicamente todas son enfermedades respiratorias. Sin embargo, hay un hecho que sí es importante. Es una pista para el diagnóstico. ¿Cuál es? Que este virus tiene una preferencia muy grande por infectar los bronquios más pequeñitos, los más chiquititos de los bebitos. Esos bronquios, los tubitos de aire más pequeñitos dentro del pulmón de los bebitos, tiene un nombre, ¿verdad? Recuerde, la cosa va, tráquea, bronquios, bronquiolos, son los más pequeñitos. Bueno, este virus le gusta ir a los bronquiolos. ¿Y cómo se llama la inflamación de un bronquiolo? Bronquiolitis. Entonces, las bronquiolitis son diferentes que las bronquitis. Las bronquitis son las inflamaciones de los tubos grandes, gruesos de los bronquios. Mientras que las bronquiolitis son las inflamaciones, infecciones de los tubitos más pequeñitos de los bronquiolos. Pues a este virus, a este virus sin sitial respiratorio, le encanta ir a los bronquiolos de los bebitos. Entonces, ¿cómo se manifiesta esto? Un bebito de cinco meses, seis meses, siete meses, ocho meses, un añito, un bebé, oye, empieza a presentar tos y tos, como si fuera una gripe, un resfrío, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la diferencia? Que acá rapidito se le va al pecho, como dice la mamá. Se le fue al pecho la infección y le silba el pecho. Ajá. Si a este bebito le silba el pecho rápidamente, no crea que haya el asma, ¿qué cosa será? No. Eso puede ser una bronquiolitis por este virus sin sitial respiratorio y debe ser visto inmediatamente por un médico. Esa es quizás la característica más importante y el mensaje más importante que les podemos dar a ustedes sobre este virus sin sitial respiratorio que ya está en el Perú y cuya frecuencia, cuya prevalencia es alta, comparable a la de otros virus respiratorios. En Chile, este virus sin sitial respiratorio ha causado que los hospitales pediátricos, oiga, estén llenos de niños con bronquiolitis. En Buenos Aires, en Argentina, igual. Entonces, no vaya a ser que esto pase tan bien en nuestro país, así es que hay que estar sumamente atentos. Los papás de niñitos pequeñitos deben estar muy atentos a la posibilidad de que su bebito pueda tener una bronquiolitis. Muy bien, vamos a regresar, vamos a tomar la pausa y regresamos ya con sus llamadas telefónicas y sus mensajes. 212-4100-212-7165 en Lima Metropolitana, 0800-1314-0, número gratuito a nivel nacional. Y nuestro WhatsApp, que es el 942-591-532, está listo para usted. Regresamos. 5, que es el número en Lima Metropolitana. Si usted no quiere llamar desde el interior de nuestro país, es el 0800-1314-0. Y si usted quiere usar el WhatsApp, que es una forma muy práctica ahora de enviar mensajes, pues también los podemos recibir en el 942-591-532. Y para las personas que escuchan a través de AudioPlayer este programa en algún lugar del mundo, recuerde que antes de ese número, del 942-591-532, usted debe poner el más 51 para programarlo. Muy bien, vamos a ir con nuestros oyentes. Vamos a ir con Aristides, que está en Huancabelica. Aristides, muy buenos días. ¿En qué lo podemos ayudar? Doctor, buenos días. Soy Aristides. 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 Perfecto. Mil disculpas por haber pronunciado mal su nombre. Aristides. Adelante, por favor. Doctor, solamente una pregunta. Bueno, quiero felicitarle por la invitada que usted siempre radio y programas, con la señal de casa un poco. Yo tengo una enfermedad de pancreatitis. Hace poco he sufrido un fuerte hospitalizado estado, y me han dicho que tengo cálculos en la vesícula. ¿Y qué cosa puedo comer? Porque me han prohibido comerte comiendo dietas sin sal, sin azúcar, un poquito no esté que como. Muy bien. A veces un poco me desespero. Aristides, una preguntita. Vamos despacio. A ver, usted tiene 63 años, ¿no es cierto? Sí, doctor. Así es. Muy bien. ¿Cuándo es que estuvo hospitalizado y cuándo salió de alta? El 24 de junio. No, hoy día es el 24 de junio. El 24 de mayo, perdón. Ok. El 24 de mayo, ¿qué pasó? Y he salido al día... Salió de alta. De alta salí después de ocho días. Ok. Entonces, a principios de junio salió. El 11 de julio. Muy bien. Estuvo hospitalizado. Por ocho días estuvo hospitalizado. Segunda pregunta. La pancreatitis, ahora ya ustedes lo han explicado y lo vamos a explicar para nuestros oyentes también, significa la inflamación del páncreas y son de dos grandes tipos. Una relacionada al alcohol, al trago. Y la otra no relacionada al alcohol, pues al trago, al alcohol. Y la otra no está relacionada al alcohol. ¿Cuál es la azúcar? El mío, yo no tomo, doctor. Más de cinco años yo no tomo nada. Muy bien. Eso es importante para nuestros oyentes. Recuerde que la llamada de usted, además de ayudarlo a usted, Aristides, también es para que nuestros oyentes puedan entender cuál es el problema. Entonces, las pancreatitis, ¿verdad? Las agudas, porque eso es lo que usted le dio de un momento a otro, un gran porcentaje son por el alcohol, por el trago. Y otras no lo son, y ahí cae usted. Entonces, cuando no son por trago, son generalmente por cálculos en la vesícula. Dígame, Aristides, ¿a usted le han explicado, sus doctores, para qué sirve el páncreas? Eso meramente sí, porque... ¿Cuál es? A ver, ¿qué le han dicho, sus doctores? ¿Para qué sirve el páncreas? El páncreas sirve para poder la comida, hacer la digestión buena, ¿no? A través de la vesícula, ¿no? No, no, no. No, no. El páncreas Aristides tiene sus propios jugos. Produce un jugo bien fuerte que se llama jugo pancreático. Este jugo pancreático Aristides es tan fuerte que cuando uno come un bistecito, una carnecita, rapidito la disuelve, porque es muy fuerte el jugo pancreático. Y lo que usted ha tenido, pancreatitis aguda, significa que el jugo pancreático se ha derramado Aristides dentro de su propio páncreas, como queriéndose comer a su propio páncreas. Eso se llama pancreatitis aguda y a veces es tan grave que el paciente se muere. Me alegra que usted haya superado. Muy bien. Entonces, ¿fue muy fuerte el dolor? Doctor, totalmente fuerte. Y otro día, yo de mi trabajo he salido y comenzó a vomitar. Y luego es como la barriga, como los globos, mi flor quería levantarse el ombligo. Un dolor totalmente insuportable. Muy fuerte. Correcto. Así es la pancreatitis aguda. Entonces, en la recuperación de la pancreatitis aguda, Aristides, hay que darle descanso al páncreas por varias semanas. Y entonces, la alimentación pues tiene que ser muy especial, muy suave, para que el páncreas no produzca mucho jugo pancreático. Me dejo entender, porque si no, se recrudece otra vez. Entonces, siga usted las instrucciones que le han dado sus doctores. Si tiene duda, pida que la manden con un nutricionista para que le haga una dieta más balanceada. Pero tiene que ser muy suavecita. No hay proteínas de carnes y ese tipo de cosas para que el páncreas no funcione mucho. Esa es la idea Aristides, ¿ok? Doctor, podría comer, estoy comiendo padita y pollo. ¿Está bien eso? Mire, las proteínas hay que, no sé qué grado de pancreatitis habrá sido, pero por lo que usted cuenta, ha sido intensa, está hospitalizado, ha tenido un dolor muy fuerte. Entonces, lo que hay que disminuir y mucho son las proteínas animales, porque allí es donde trabaja más el páncreas. Entonces, yo diría que no, pero no sé qué le habrá dicho su médico, ¿me entiende? Usted lo que necesita es una cita especializada con su, aparte de su doctor, con el nutricionista, para comer cosas que no tengan proteínas animales, carnes, porque allí trabaja más el páncreas, ¿ok? Ay, 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 o sea, padita está mal como carne, está mal, doctor. Yo creo que está mal, yo creo que no está bien, ¿ok? Vamos a buscar acá cuál es la dieta. Por eso le digo, esto es tan personalizado, porque depende del grado. Este, mire, para empezar, dice aquí, la alimentación, esto es en general, debe ser muy baja en grasa, muy baja en grasa, y las carnes tienen grasa, pues. Entonces, uno, y segundo, debe tener poca cantidad de proteínas animales, carnes. Dice aquí, las comidas de un paciente con pancreatitis aguda, arístides, deben incluir básicamente carbohidratos, o sea, harinas. Puede comer pancitos, cereales, quinoa, papitas, arrocito, fideos, pero, este, dice aquí, puede incluir las proteínas, pero de la quinoa, por ejemplo, proteínas vegetales. Entonces, eso es al comienzo, y ya de acuerdo a como su doctor, a través de su examen de sangre, le vaya diciendo, cómo está yendo su pancreatitis, ya le va a aumentar otros alimentos, ¿ok? Listo. Buena suerte, Aristides, ¿ok? Entonces, las pancreatitis agudas pueden ser fatales, señor, señora. Pueden ser fatales. Hay gente que se muere de pancreatitis agudas, y este señor recién ha salido hace tres semanas, dos semanas. Entonces, no sé, eso ya es responsabilidad del médico tratante, darle una lista de alimentos que él debe consumir. Parece que no se le han dado, y él ya está comiendo grasitas, carnes, y eso lo puede hacer retroceder. Vamos a regresar, vamos a escuchar los titulares de La Hora, y regresamos con más de sus llamadas. Aire Saludable de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Estamos tomando sus llamadas telefónicas a el programa, y todo el programa va a ser para ustedes. Y vamos a ir a Tacna. En Tacna está Claudia. Gracias por esperar, Claudia. Muy buenas tardes. ¿En qué la podemos ayudar? Buenas tardes, doctor. Le saludo a Claudia desde Tacna. A la orden, gracias. Sí, la consulta era la siguiente. Mire, yo he tenido uñas débiles siempre, más que todo en las manos, por lo mismo uno hace las cosas y todo ello, ¿no? Ya hace un año más o menos no fui al dermatólogo para que me vean, y solamente me dio un fortalecedor de uñas. Me han hecho el examen de, perdón, tiroides, tiroides y otros exámenes, y ha salido todo negativo. Y a posterior a ello, ahora ya últimamente será hace más de un mes, las uñas se están deteriorando y se abren como en capas. Y también he estado sintiendo dolorcitos. Entonces, ya iba al doctor, solamente me ha mirado y me dijo que se trataba de psoriasis unguial. No me ha tomado ningún examen, solamente viéndolas, y me ha recetado, doctor, es un esmalte que me ha mandado a preparar, que tiene clovetazol, 8% esmalte, dice, ¿no? Esto me ha dicho que me lo aplique en las mañanas y en las noches, una vez al día. Doctor, pero no me ha dado el mayor detalle de esto, solamente he podido yo tener un poco de información por internet, algo así como que es una, esto no tiene cura. Tampoco me ha dicho que alimentación puedo, no bebo comer, ¿no? O sea, yo sí le he preguntado, pero él no me indica. Todo normal, me dijo. No sé si usted podrá darme mayor alcance. Muy bien. Claudia, una preguntita. ¿Usted sabe, en general, qué cosa es la psoriasis? En general, no la unguial, sino la psoriasis como enfermedad. ¿Sabe usted lo que es? Es una enfermedad neurológica. No, 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 no es neurológica, no. Neurológico significa del cerebro y de los nervios, no. La psoriasis es una enfermedad de la piel, dérmica. De la piel. De la piel. Ya. En la cual se manifiesta en la piel y parece que es una enfermedad autoinmune, Claudia. ¿Qué significa esto? Que es su propio sistema de defensa el que destruye capas de la piel, las cuales se inflaman y empiezan a formar como una especie de costras blancas y son muy comunes en las personas en las rodillas, en los codos, alrededor del cuero cabelludo y en otras partes. O sea, la psoriasis es una enfermedad primariamente de la piel. Parece de tipo autoinmune. Pero la psoriasis tiene variedades. Una de ellas es la variedad unguial, la que usted tiene en las uñas, en la que casi no hay lesiones en la piel, pero se manifiestan en las uñas. Hay otra variedad que se llama la artritis psoriasica, en que da en las coyunturas, en las articulaciones y que puede incluso afectar los tendones. Esa es otra variedad de la psoriasis. Entonces, eso es lo que usted tiene. Es una psoriasis, pero localizada en las uñas. La psoriasis no tiene cura, lo siento mucho, Claudia. Tiene tratamientos, pero no se puede curar. Entonces, lo que usted pudiera hacer para confirmar su diagnóstico es buscar a otro dermatólogo que le dé una segunda opinión. Dígale si eso es psoriasis en las uñas o no. Y luego, consultar y tener un buen dermatólogo, que es el médico que a usted la puede ayudar. Si fuera alguien que tiene experiencia en psoriasis, mucho mejor. ¿Ok? Y con respecto a la alimentación, no hay nada. Digamos, esto no es una enfermedad alérgica, no es una enfermedad que tenga relación con la alimentación. Ok, doctor. Ok, me da a entender, ¿no? Entonces, vaya por ese lado. Listo. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, la psoriasis es una enfermedad crónica muy, muy frecuente y que generalmente ataca la piel, pero puede atacar las uñas, como hemos escuchado. Puede atacar también las coyunturas y las partes blandas, los tendones y los ligamentos. 212-4100. Listo para usted. 212-7165. También en Lima Metropolitana. 0-800-1314-0. Número gratuito a nivel nacional. Y el WhatsApp también está listo para usted. 942-591-532. Está listo para que usted lo pueda usar. Una de las noticias de esta semana más que ha provocado alguna conversación acerca de la ciencia en lo que es la implosión, el desastre que ocurrió, ¿verdad? En lo cual, esta semana se supo que los cinco tripulantes de este sumergible habían fallecido víctimas de una implosión. Brevemente, y esto ya es ciencia, esto es física, ¿cuál es la diferencia entre una explosión y una implosión? Y ayer dimos este ejemplo, ¿verdad? Si usted tiene, por ejemplo, una sandía, por decirle, una sandía medianita, y por algún mecanismo usted le pone dentro de la sandía un coetón, un coetón, una, ¿cómo le llaman? Una rata blanca. Y le prende la mecha, y ¡pum!, revienta el cohete dentro de la sandía. ¿Qué pasa? La sandía vuela en pedazos. ¿Por qué? Por la explosión. Es decir, la energía estaba dentro de la sandía, el cohete, y al reventar, vuela en pedazos la sandía. Eso se llama una explosión, una bomba, por ejemplo, ¿verdad? Un cohete. Pero la implosión es diferente. La implosión, la fuerza viene de afuera para adentro. Y en la profundidad del océano, a 3.000 metros, la fuerza del agua es tan fuerte que quiere machucar al objeto. Y cuando, obviamente, el objeto se debilita, implosiona. Para seguir con el mismo ejemplo de la sandía, Imagínese que usted tiene una sandía medianita que está puesta allí, ¿verdad? Y le lanza a usted un bloque de concreto encima, pero así, ¡plum!, y lo aplasta. Implosión. La fuerza vino de afuera para adentro. La sandía reventó en pedazos porque la fuerza del bloque de concreto fue tan grande contra sus paredes que se reventó en pedazos. Eso es implosión. Obviamente, eso ocurre en milisegundos y las personas, pues, carambas, no sintieron probablemente nada. Eso fue de un momento a otro. Muy bien, vamos a tomar una pausa y vamos a regresar con más de sus llamadas telefónicas. En el aire saludable de RPP Noticias, la voz de todo el Perú, que este año está de cumpleaños. 60 años estando con ustedes todos los días, noche y día, con noticias veraces, confirmadas, noticias de confianza para usted. Gracias por su sintonía. Estamos tomando sus llamadas telefónicas y recibiendo sus mensajes de voz y de texto al WhatsApp. Los sábados hacemos este formato para que usted pueda hacernos preguntas y podamos ayudarlos en alguna necesidad de información que puedan ustedes tener. Teléfonos 212-4100-212-7165 en Lima Metropolitana. 0800-1314-0, número gratuito a nivel nacional. Y nuestro WhatsApp que usted conoce es el 942-591-532. Llega un mensaje de voz. Lo escuchamos. Buenos días, doctor. Soy Gladys del Callao. Me gustaría que me des opinión sobre el uso del aceite de canola. ¿Es recomendable usarlo? Muy bien, muy buena pregunta. Pues sí, mire, el aceite de canola y el aceite de oliva son los aceites más insaturados que son, digamos, comercialmente disponibles y se pueden conseguir en casi todo el lado. ¿Qué significa un aceite insaturado? El aceite insaturado significa que es un aceite que es de fácil digestión, número uno, y que tiene menor efecto aumentando las grasas de la sangre, como el colesterol bueno, el colesterol malo, los triglicéridos, etc. Entonces, el aceite de canola y el aceite de oliva están catalogados como aceites bastante saludables y bastante recomendables. Así es que, si usted lo puede usar, perfecto. El aceite de oliva es de la misma categoría. Muy bien, vamos a ir con... Y gracias por su mensaje de WhatsApp. Vamos a ir con Carlos, que está en Los Olivos. Carlos, bienvenido al programa. Buenas tardes. ¿Cómo está, doctor? Gracias por la atención. En primer lugar, quería agradecerle por todos los consejos que usted siempre nos da, que nos hace aprender más de medicina. Gracias, don Carlos. Yo siempre he dicho que usted en medicina, como el economista González Izquierda de Economía, las cosas difíciles no las hacen fáciles. Qué bueno. Muchas gracias por la comparación. Muchas gracias, don Carlos. Quedo a la hora. Cuéntenme. Doctor, usted siempre ha dicho que los genéricos tienen el mismo efecto en el organismo que los nombres comerciales que tienen el mismo componente, ¿no? Ahora, en el caso de... Esa meprasol, por ejemplo, en genérico, normalmente eso no tiene... No son tabletas recubiertas. ¿Qué pasa cuando uno le receta el insomeprazole y uno consume así, siendo tableta no recubierta, contra si consume el mismo producto, pero como recubierta? O sea, ¿hay algún daño que le hace uno al consumir el insomeprazole, siendo tableta no recubierta? Daño de ninguna manera. Daño de ninguna manera. Muy buena pregunta, don Carlos. Pues no. El recubrir las tabletas con esas sustancias que son como unos films, como unas películas, eso se hace como para que se retarde un poquitito la acción del medicamento, porque mientras los jugos gástricos, el ácido, deshacen esa película, pues se retarda un poquito la absorción y la acción del medicamento. Los medicamentos que no tienen esa recubierta se disuelven y actúan un poco más rápido. Así es que daño no le va a hacer. Que haya un efecto, digamos, diverso en el modo de acción, en la velocidad de acción, quizás pueda haber por el recubrimiento, pero absolutamente daño no. Y un comentario con relación... Gracias, don Carlos, por su llamada. Y un comentario con relación a los medicamentos genéricos. Mire, ¿por qué es tan barato un medicamento genérico? Se pregunta a la gente y desconfía, dice, pero ¿cómo este producto genérico vale 10 veces menos que el de marca? Bueno, ¿cuál es la respuesta? Que cuando se descubre un medicamento nuevo, el laboratorio que lo hizo, que lo desarrolló, tiene la patente de ese producto por 12, 13, 14 años. Nadie puede vender esa medicina más que el laboratorio que lo hizo. Y hay que ser sinceros, los laboratorios cargan mucho precio en ese producto porque ellos dicen que tienen que recuperar el dinero de la investigación, el desarrollo, que hizo posible que se descubra ese medicamento, por eso que le ponen un precio alto. Y como ellos son los que fabricaron el producto y nadie más lo puede vender, dicen ellos, recuperamos nuestra plata. Pero el valor real de ese producto es muy poco, es muy barato. Entonces, cuando se vence la patente, ya ahí los laboratorios están a la casa. ¿Cuál medicamento ya se venció? Este, ya lo pueden fabricar. Ese es el genérico. Y como ahora ya no tiene, digamos, ya no se vende solamente por el laboratorio que le puso ese precio excesivo, entonces por eso recuperan su precio normal y por eso es que son baratos. Ahora, depende, y esto es de responsabilidad en el Perú, por ejemplo, de la DIGEMID. El ser cuidadosos en qué tipos de medicamentos genéricos entran al país y qué control de calidad tienen. En Estados Unidos, por ejemplo, 80% de los medicamentos que se usan en este país, 80% son genéricos. ¿Por qué? Porque la FDA en este país, Caracoles, es exigente para los genéricos. Súper exigente. Garantiza que los estadounidenses, cuando usan un genérico, sea idéntico al de marca. Es la misma responsabilidad que tiene la DIGEMID en el Perú, de que usted, señor, señora, el genérico que reciba sea también de calidad. Jorge está en el INSE. Jorge, bienvenido al programa. Doctor Huerta, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Doctor, quería hablar con usted. Y entró mi llamada. Doctor, una consulta. En ciencia y evidencia debe haber varios factores cuando sale un producto a favor que también puede tener unas contraindicaciones. ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque en mi caso, yo soy diabético. A mí me recomendaba, y se sabe por estudios, es que un diabético no puede consumir harinas porque le sube el azúcar. No, no, no es que no pueda, no pueda. Puede hacerlo, pero en cantidades pequeñas, correcto. Pequeñas, correcto. En mi caso me dijeron que no podía tomar ningún cereal, una de esas cosas porque me iba a subir el azúcar. En el seguro me dieron la meformina y no me bajó nada el azúcar. Y comencé a tomar quinoa, maca, 710, y todo eso es lo que ven en el mercado, que le recomendaron a mi esposa. Y con eso yo ahorita me mantengo con mi azúcar en 98 y 120. ¿A cuánto me subió el azúcar? A 560. Y compré justamente, el señor habló en el antes sobre el medicamento, que son los genéricos, que deberían ser lo mismo, es la verdad. Pero ¿por qué cuando me dio en el seguro el medicamento, que era la meformina, no me bajó nada? Y compré el medicamento en la calle, ¿no? Uno no genérico, y me comenzó a bajar la glucosa. Obviamente, si tuve que tomar la pastilla, porque estaba con 560 de azúcar, no necesité insulina, y aquí se ve que yo me mantengo en estos momentos sin tomar más de tres años la meformina, con solamente con mi cereal. Obviamente, también me cuido porque no consumo azúcar y solamente tomo eso de desayuno. Muy bien. O sea, usted ha cambiado su alimentación bastante en los últimos tres años entonces, Jorge. Le he disminuido un poco, sí, pero sí tiene la misma alimentación. No me disminuye nada, pero sí, en vez de comer cantidades exorbitantes, como lo comí antes, como te dijo, una cosa es taipá y otra cosa es comer normal. Ahora, antes sí comía taipá, le puedo decir la verdad. O sea, ha cambiado bastante. Me bajé de talla 44, me bajé a talla 38. Qué interesante. Don Jorgito, una pregunta. ¿Hace actividad física diaria? ¿Lo han aconsejado hacer eso? Sí me recomendaron, pero por el mismo trabajo no lo puedo hacer, porque mi trabajo es en oficina, sedentario, ¿no? Entiendo, pero digamos, con ese cambio de alimentación ha bajado de peso bastante, la ropa ahora usa ropa más pequeña. ¿Cuántos kilos ha bajado? Habré bajado, calculo, por menos unos 20, 25 kilos. 20, 25 kilos. Perfecto. Sí. Muchas gracias, don Jorge. Permítanme, por favor, tomar la pausa. Tengo que tomar la pausa. Los periodistas de RPP, todas las medias horas están buscando noticias para ustedes. Y cuando regresemos, le vamos a contestar. ¿Qué ha pasado con esta metformina genérica versus de marca que él tomaba? Y sobre todo, ¿cómo se explica? Que comiendo esos cereales y esas cosas, ahora diga don Jorge que está controlada RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Sobre el doctor Elmer Huerta, gracias por estar con nosotros en este sábado 24 de junio. Estamos tomando sus llamadas telefónicas y sus mensajes de WhatsApp. Y tenemos una respuesta pendiente para Jorge. Jorge tiene 52 años, nos llamó de lince y nos dijo que le descubrieron diabetes y había llegado a tener 500 de azúcar. Wow, eso es altísimo. Pero entonces a él le aconsejaron que cambie su alimentación y él era de esos hombres que comía taipá, ¿verdad? Porque hay gente que confunde. Pues la mayor parte de los peruanos en realidad confundimos comer rico con comer taipá. No es lo mismo. Entonces él dice que ya ha dejado de comer taipá, come bien, pero a él le habían dicho no use ninguna harina, no use. Y él come su kiwicha y su quinoa y su maca, qué sé yo. Y ha bajado de peso 25 kilos. Y dice que ahora ya su azúcar está controlada, sin medicinas. ¿Qué puede haber pasado acá? Mira, esto es muy importante. Recordemos de que la diabetes de tipo 2 está íntimamente, estrechamente ligada a lo que es la obesidad, ¿verdad? Eso lo sabemos. Muchísimas veces, y este puede ser el caso de don Jorge, la obesidad que es la que está causando la diabetes de tipo 2, cuando se corrige la obesidad con actividad física saludable, perdón, actividad física diaria y alimentación saludable y se baja de peso, eso puede ser suficiente como para normalizar el azúcar. ¿Será eso lo que ha pasado con Jorge? De que bajar de peso 25 kilos es bastante. ¿Le ha sido suficiente para normalizar su azúcar? Es posible. Ahora, él dice que tomó metformina, la genérica, que no funcionó y cuando tomó la de marca le funcionó. Pueda que sea, pueda que sea. Por eso dijimos en el comentario anterior que acá la DIGEMID es que tiene la responsabilidad de determinar qué tipo de genéricos están a disposición de los peruanos y peruanas. ¿Tienen un control de calidad adecuado? ¿Ellos aseguran de que los medicamentos genéricos que ingresan al Perú, de la China y de la India principalmente, porque ahí están los laboratorios que los fabrican, están bien hechos, están garantizados? Eso ya es responsabilidad del Estado. No sé qué decirle sobre ese comentario de que la medicina genérica no funcionó y la otra sí. Así que, don Jorge, para terminar, por favor, Jorgito, escúcheme. Así como usted ya dejó de confundir taipá con rico y comer rico poco, mire, haga el esfuerzo, planifique, don Jorge, caminar diariamente, una horita diaria. Camine. Va a ver usted cómo va a seguir bajando de peso y de repente la diabetes no la regresa nunca más. Vamos con Carol, que está en La Molina. Carol, bienvenida al programa. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Un gusto y qué suerte que haya podido entrar mi llamada. Me encuentro en una gran duda respecto a lo que se ha estado conversando de la nueva disposición de aplicar solo una dosis para la vacunación de virus papiloma humano. Exacto. Sé que esta indicación está dirigida solamente a partir de este año para las niñas de quinto de primaria, pero ¿qué pasa con la población que no pudo vacunarse, que ya son o mayores de edad o ya no entran en ese rango para la vacunación? Si se va a usar solo una o dos, si va a ser la de cuatro cepas, la de nueve. Por favor, ayúdenme a tomar una decisión. A ver, ayer hablamos de esto, Carlos. No sé si se logró usted escuchar acerca de esto en el programa, pero se lo voy a repetir. Mire, mire. Por favor. Uno tiene la impresión, ¿cierto?, de que uno no es lo mismo que dos y que dos o tres son mejores que uno, ¿cierto? Cierto. Lógico. Entre paréntesis le cuento, Carol, que ese es el concepto que usan los comerciantes que venden vitaminas, porque las vitaminas son necesarias, pero los que venden vitaminas le dicen a la gente, si las vitaminas son importantes, entonces tomar bastante debe ser mejor. Mentira, pues. Eso ya es una lógica falsa, ¿verdad? Muy bien. Mire, esto de las vacunas ha ido cambiando. Cuando salieron las vacunas hace 15 años, Carol, se necesitaban tres dosis. Tres. Entonces todo el mundo dijo, wow, tres dosis. Y de allí, hace como 10 años, se bajaron a dos dosis. ¿Por qué? Porque los estudios lo indicaron así. Esto no se hace porque a alguien se le ocurre. Y de ahí quedó en dos dosis. Y de allí ahora se han hecho estudios para saber si una es suficiente. Carol, increíble. Una sola dosis funciona también como dos o como antes era tres. Eso está estudiado y son publicaciones hechas. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud ha celebrado esos estudios. ¿Por qué? Porque en países pobres es bien difícil vacunar dos veces o tres veces, Carol. Entonces, la ciencia lo que dice, sí, la ciencia lo que dice en este momento es que una sola dosis funciona también como dos o como tres. Entonces, eso hay que adoptarlo. Y Perú es uno de los ocho países del mundo que ya lo está haciendo. Muy bien. Dicho eso, hay dos tipos de vacunas. Las de cuatro, que son las que primero salieron, y estas de nueve que han salido ahora. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la de nueve obviamente incluye siete cepas más, seis, perdón, cinco cepas más que no estaban incluidas en la primera. Que para nuestro país, para el Perú, pueden dar una ventaja, pero es bastante ligera. ¿Sabe por qué? Porque los cinco virus que están incluidos extra en la vacuna de nueve, digamos, protegen contra virus que son más frecuentes. Por ejemplo, eso se ha estudiado aquí en Estados Unidos, en poblaciones de mujeres, de niñas afroamericanas. Entonces, con lo que tenemos ahora, yo creo que idealmente sería bueno tener la de nueve. Pero lo que le puedo decir es que la de cuatro va a cubrir perfectamente bien para el tipo de virus que tenemos en el Perú. ¿Me dejen entender, Carol? Comprendido, doctor. Entonces, si yo llevo a mi familiar a vacunar y me insisten en que debo ponerle la nona valente y que tienen que ser tres dosis, yo puedo optar por que le pongan la de tetravalente y solo en una dosis. A pesar de que ya haya pasado la primaria, ¿no? El quinto grado de nueve. Exactamente. Y esa única dosis tetravalente la va a cubrir perfectamente bien, ¿ok? Más gracias, doctor. Espero que también otras personas se hayan podido beneficiar porque me imagino que hay también personas que están en el mismo caso. Sí, sí. Y ahí hay algo medio turbio porque he escuchado que en una escuela le han dicho, no, que tienen que ponerse la nona valente, la de nueve, y vayan a comprarla a la calle. Eso tampoco está bien, ¿ok? Gracias por su llamada, Carol. Nosotros regresamos. 23. El año en que COVID-19 se está volviendo lentamente en una endemia. Gracias por estar con nosotros. Estamos tomando sus llamadas telefónicas en este último bloque. 212-4100-212-7165 en Lima Metropolitana. 0-800-1314-0, número gratuito a nivel nacional. Y sus mensajes de WhatsApp, 942-591-532. Vamos a contestar precisamente a los mensajes de texto del WhatsApp que se han quedado. Para que no digan, ah, yo mandé mi mensaje, no me lo han contestado. A ver, y estamos escogiendo los mensajes porque son tantos y nos mandan radiografías, análisis. No, no podemos hacer eso. Mil disculpas que no podamos contestar ese tipo de consultas personales. Pues no puedo poner una radiografía aquí en WhatsApp, un análisis de sangre. No es para eso, ¿ok? Gracias de todas maneras por su confianza. Dice aquí, si nos contagiamos por el virus de la influenza antes de vacunarnos contra este virus, de la influenza, la gripe, ¿tenemos que esperar dos meses después de haber sido contagiados, igual que COVID? No. Si usted le da la gripe, que de repente es el virus incisial respiratorio, como hemos dicho al comienzo del programa, porque son indistinguibles, mire, dos semanas después que se recupera de esa infección respiratoria, ya se puede vacunar contra el flu, ¿ok? Dos semanas después. Otra dice, ¿será verdad que si uno tiene un hijo autista, puede tener otro hijo autista en un embarazo subsecuente? Buena pregunta. La posibilidad existe, existe, eso se puede dar, ¿ok? Son posibilidades, digamos, poco frecuentes, pero sí existe la posibilidad. Este, dice aquí, mi hijo tiene 26 años y ha sido diagnosticado con una hiperplasia prostática benigna. ¡Wow! Y le han dado un tratamiento por tres meses. ¿Por qué le ha dado tan joven? A ver, señor, señora, mire, acá hay un problema. Que la próstata crece con la edad, crece con la edad. De eso no hay duda. Pero los 26 años, mire, busque otro médico. Vaya a buscar, por favor, un médico urólogo y hágale la misma pregunta, ¿verdad? No vaya a ser que este médico se haya graduado de una de esas escuelas de medicina que 70% de los alumnos no pasan el ENAM, el examen nacional de medicina. Ahí hay algo raro. Busque, por favor, un buen doctor, un urólogo para que le dé una segunda opinión. Dice, mi papá, José, tiene 75 años y en el seguro le han dicho que tiene su próstata que está grande y necesita una operación. Él tiene miedo de operarse, pero nos han dicho que se podría hacer con láser y quería que me comente sobre esta operación. A ver, mire, supongo que ya han eliminado el cáncer en su papá, ¿verdad? No tiene cáncer de la próstata. Entonces, si él tiene enfermedad benigna, ¿verdad? Ahora sí, a los 75 años sí se puede tener la hiperplasia benigna de la próstata que le está ocasionando este problema. Entonces, el láser, ya lo hemos dicho antes en el programa, mire, el láser no es ninguna magia. Esto hay que sacarnos de la cabeza. No es de que cuando le digan, lo voy a operar con láser en el ojo o láser en la próstata o láser acá. Ay, Dios mío, qué bacán, mira el láser. No, es como si le dijeran, lo voy a operar con un bisturí de acero número 5 o lo voy a operar con un bisturí de acero número 6. Mire, para operar se necesita un instrumento que corte, ¿verdad? Un cuchillo, ¿cierto? Para decirlo en palabras sencillas. Necesitamos un cuchillo que corte para operar. Bueno, en medicina no se llama cuchillo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Bisturí. Entonces, para operar necesitamos un bisturí que corte los tejidos. Muy bien. Los bisturíes son hechos de qué? De acero inoxidable. Son de varios tamaños, unos puntiaguditos, otros redonditos. Eso ya es la, digamos, los tipos diferentes de bisturí para cada tipo de operación. Muy bien. Hace algunos años se descubrió que el láser, cuando está súper concentrado el rayo del láser, funciona como un bisturí, corta como un bisturí. Entonces, operarse con láser es como operarse con un bisturí. Ahora, los cirujanos que aprenden a usarlo dicen que tiene mejor control sobre el corte, sangra menos, es posible. ¿Ok? Pero lo que le quiero decir a usted, señora, que nos ha mandado el mensaje y a todos, es que cuando le digan que lo van a operar con láser, no piensa que es algo mágico, revolucionario. No, es un tipo de bisturí. ¿Ok? Entonces, por favor, no sé qué decirle, señora. Ojalá que alguien lo convenza a su papá que necesita operarse. Vamos a ir con Eduardo. Eduardo, gracias por esperar. ¿En qué lo podemos ayudar? Buenas tardes, doctor Huertas. Mire, tengo 60 años y me gustaría saber cómo puedo detectar que soy diabético, tal vez ante unos análisis. Y mi consulta número dos es que a mi edad de 60 años, si es que es necesario que me ponga la vacuna bivalente contra el COVID, yo ya tengo las cuatro vacunas anteriores. Muy bien. Excelentes preguntas, don Eduardo. Mire, parte del chequeo anual que uno se hace debería ser el examen clínico, que le pregunten peso, talla, todo eso que siempre decimos, y un examen de sangre. En ese examen de sangre deben hacerse dos cosas para la diabetes. Uno, lo que se llama el azúcar en ayunas, que debe ser menos de 100, y el otro que se llama la hemoglobina glicosilada, o hemoglobina A, la letra mayúscula A, el número 1, y la letra C minúscula, A1C. Entonces, el azúcar en ayunas debe ser menos de 100, y la hemoglobina glicosilada debe ser menos de 5.7. Si usted tiene normales estos dos números, usted no tiene diabetes, y esa es la mejor manera de saber si usted tiene prediabetes o problemas con el azúcar. Con relación a la vacuna, pues sí, miren, el COVID se está yendo, pero todavía causa en personas susceptibles, personas mayores, personas con trasplantes, etc., causa problemas. Entonces, vacunarse nunca está de más. Don Eduardo, si lo puede hacer, fabuloso. Eso ya va a su favor. Muy bien, Johnny Padilla está con nosotros, para que nos diga qué hay en el menú de los espectáculos en RPP Noticias. Johnny, qué gusto de saludarte. ¿Cómo está, doctor? Tenemos ahí un menú variadito. Vamos a estar con los hijos del gran y recordado Beto Danelli, un cantante que falleció ya hace algunos años, pero que hizo una carrera de baladista aquí en el Perú, se fue a México. Van a estar ellos porque ellos han escrito una obra de teatro musical en homenaje a su padre, así que vamos a conversar con ellos y también con los protagonistas de Soltera Codiciada 2, Gisela Ponce de León, Yeli Reategui, entre otros invitados. Fabuloso, Johnny. Me mandaron un meme, que nos habían tomado una foto juntos en nuestro país, y dijeron, ¿esos son gemelos o qué? Sí, bueno, ya le he dicho que yo en las calles tengo que dar recetas y me paran. Ya no, ya estoy cansado. Algo tenemos que hacer. Un abrazo a la distancia, buen programa, Johnny. Gracias, gracias. Nosotros nos despedimos. Salisa Marriego estuvo hoy día en la producción ayudándonos en el programa. Gracias, Salis. Y Benito Chiquiporras estuvo en los controles digitales electrónicos de RPP Noticias. Que tengan buen fin de semana, cuídense muchísimo, y nos encontramos el lunes a las 7 y 20 de la mañana, primera edición de La Redutativa del Aire, segmento de Ciencia y... ¡Gracias!